bajo el manto de maría 8 de octubre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no olvidemos que para ir a jesucristo no vamos a encontrar camino ni más seguro ni más fácil ni más eficiente y rápido que maría santísima por eso el que quiera llegar a jesucristo comience dirigiéndose a maría ella es la más interesada en que lleguemos a jesucristo y ella nos conducirá de la mano a su hijo divino y por él al padre celestial si jesús dijo que él es el camino para ir al padre muy bien podemos afirmar que maría es el camino para ir a jesús nuestra señora del camino conduce nuestra marcha de peregrinos y ayúdanos a descubrir en las encrucijadas de nuestra vida el amor del padre la gracia de jesús y la presencia del espíritu dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén madre del redentor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen recibe el saludo del ángel gabriel y ten piedad de nosotros pecadores acuérdate virgen santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado protégenos ahora y siempre madre nuestra dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dulce corazón de maría sé la salvación del alma mía dulce corazón de maría sé nuestra salvación así sea